Trabajando Aquí Santiago María En el desvío de Hasta Santiago de María vamos Espérame la guitarra, estoy trabajando aquí En el desvío de Santiago Santiago María Están haciendo la Como si pueden comer Como centro comercial Pero deme una letra Como Plaza Mundo Plaza Mundo Ah, un centro comercial Pero estamos construyendo Y ahorita que tengo ese chance Ya me agarraron De operador ¿Qué operador para usted? Bueno, puedes operar una máquina tal vez Una máquina de volteo Pero si uno tiene coco No, no puedo decir cualquiera Eso, hablando a las cabales Cualquiera puede decir, yo puedo aprender Pero hay unos que no pueden aprender unas cosas Pero bueno, mejor pregunta Que no sabe O sea que vos manejas una máquina Sí, ahorita hablo con un rodo De veras Un rodo Y zapatos de cubo Zapatos de cubo Zapatos de cubo Bueno, o sea que trabajas en una empresa constructora ¿Vos? Constructora Bueno, mira pues Yo papeles no he metido No es como otros que han metido papeles Yo no Yo con las palabras me voy Con los hechos Dije los tres días de prueba Salí bien galán Ah, pues dime Están bien Están bien Están bien Ya de la primera Ya me han pedido la magnífica Nada Nada Mira pues aquí te encontramos a vos Que venís De tu chamba Y te vas cuando Te vas cuando para allá Lunes Lunes Te vas a las cinco A las cinco La mañana te vas Va llegando tipo ocho La noche Donde agarras el bus A las cinco O salís de tu casa A las cinco Para allá Para oriente No, porque Como el jefe Siempre tiene un carro Ah, ahí te vas vos Ahí te vas El parque infantil Lo lleva Ah, de veras Deja una parte Deja una parte Ahí en la libertad Y la otra parte ¿Cuánto está bueno Ahí? Está bueno Aquí de su No, que Lo que va a agarrar A la maquinaria ¿Cómo te sentiste Lunes? Pues yo me siento bien De venir aquí A la plaza de libertad Después de tantas cosas Que ha pasado aquí De tu alegría Una señora Te va a apretar el putilín Sí, una señora ¿Dónde estás? Por aquí Es una pelocuada Una señora Hay que andar Una morenita Está una morenita Que te trae Una bendición Ah, pues a ver No sé No sé Pero tal vez Si te dejes aquí Se mantiene Vale Ya la voy a buscar Y él te voy a explicar Bueno Gracias Te lo voy a quitar Un ratito Yo te lo voy a traer Está bueno Está bueno Que tal vez No sé No sé No sé No sé